En un trabajo coordinado con la Fiscalía General de la Nación y unidades de la seccional de investigación criminal Sijín, luego de varios meses de seguimiento se logró identificar e individualizar los sujetos que integraban la estructura delincuencial Los Pintuco, capturando tres de ellos solicitados mediante orden judicial a través de orden de registros y allanamientos a inmuebles habitados por los delincuentes, a quienes se les atribuye varios hurtos a personas en fincas del oriente cercano. Alias La Mica, de 38 años, alias El Cojo, de 41 años y alias Camilito, de 21 años, eran los encargados dentro de esta estructura delincuencial de identificar las víctimas, eligiendo fincas donde se realizaban reuniones familiares o eventos sociales. Luego de identificar sus víctimas, esos sujetos en compañía de cinco delincuentes más llevaban a cabo su accional delictivo, hurtando elementos de valor tales como computadores, electrodomésticos, herramientas, tarjetas de crédito y celulares. Al momento de abandonar el lugar, dejaban amarradas a las víctimas. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía 027, Estructura de Apoyo de Medellín, por los delitos de secuestro, hurto calificado y agravado en concurso homogéneo, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, a quienes se les decretó medida de aseguramiento en centro carcelario.